que ayuden a generar fe en el país y en las posibilidades que tenemos porque hemos hecho mucho pero necesitamos todavía hacer mucho más y para ello necesitamos de argentinos y argentinas convencidos, convencidos, fe. Fe. Fe en la patria. Fe en la nación. Fe en nuestra historia. Fe en nuestras posibilidades. Esperanzas en el futuro. Pero también saber que el futuro vino a quedarse y hoy está más firme que nunca y lo vamos a seguir llevando adelante. Desde su implementación en 2005, el Plan de Inclusión Previsional permitió la incorporación de 2,7 millones de adultos mayores, entre los que se encontraban trabajadores y trabajadoras a los que le faltaban aportes. Trabajé toda mi vida gracias a la jubilación de Amadecasa, pude aportar ahora, pude meterme en la moratoria y me pude jubilar. Estoy muy agradecida con la señora presidenta, porque así nos pudimos jubilar mucha gente que no tenía aporte de nada y no tenía cómo vivir. Creo que a nosotros, los jubilados, nos mejora la calidad de vida, inclusive por el acceso que tenemos a los créditos con Argenta, que a nosotros también se puede viajar, se puede comprar. Es como que le está brindando una comunidad, una comodidad y aparte de eso, cómo disfrutar también un poco de la vida de jubilados. Antes no teníamos un peso para comprarnos ni una fruta. Hoy en el día todo el mundo quiere. Gracias a la presidenta que nos daba una mano también. Si ella no firmaba, no había nada. Ahora, pasamos de tener un 57% a casi un 94% de cobertura previsional, considerando los sistemas previsionales provinciales. Este es uno de nuestros grandes orgullos. Somos el país con mayor cobertura previsional de América Latina. Pero queremos que todos los adultos mayores puedan acceder al derecho de la jubilación. Por eso, hoy decidimos profundizar ese camino y apostamos por la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional. Así, podríamos incorporar más de 400.000 nuevos jubilados, en su mayoría mujeres, y facilitar el acceso a aquellas personas que estén cerca de la edad de jubilación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta segunda etapa del Plan consiste en una extensión del plazo de la moratoria previsional que corre 10 años la fecha límite para ingresar aportes. Antes iba hasta 1993. Y ahora va a llegar a diciembre de 2003. Así, cualquier persona en edad para jubilarse, que cumple con los requisitos, podrá regularizar sus aportes con bajo costo y en cuotas descontadas de la jubilación. Así, lograremos llegar a la universalización previsional. Esto significa un país en donde todos los adultos mayores podrán acceder a la jubilación. Un logro enorme que conseguimos entre todos. ANSES. Con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación